La vez que Buda curó al perezoso Un día, mientras Buda predicaba su doctrina para la conversión del mundo en las cercanías de Sabati, se le acercó un hombre de gran riqueza que padecía muchas dolencias, con las manos juntas y dijo, Oh señor Buda, perdóname por mi falta de respeto al no saludarte como debería, pero sufro mucho de obesidad, somnolencia excesiva y otras quejas. Para que no pueda moverme sin dolor, el Tathagata, viendo los lujos de los que estaba rodeado el hombre, le preguntó, ¿Tienes el deseo de conocer la causa de tus dolencias? Y cuando el hombre rico expresó sus deseos de aprender, Buda dijo, Hay cinco cosas que producen la condición de la que se queja, cenas opulentas, amor por el sueño, anhelo de placer, desconsideración y falta de ocupación. Ejercita el autocontrol de tus comidas y asume algunos deberes. Eso ejercitará tus habilidades y te hará útil a tus semejantes. Si sigue este consejo, prolongará su vida. El rico recordó las palabras del Buda y después de un tiempo de haber recuperado su ligereza y juventud, regresó al honrado por el mundo y viniendo, esta vez sin caballos y sin lujos, le dijo, Maestro, has curado mis dolencias corporales. Vengo ahora a buscar la iluminación de la mente. Y Buda dijo, El mundano nutre su cuerpo, pero el sabio nutre su mente. El que se entrega a la satisfacción de su apetito, obra por su propia destrucción, pero el que anda por la senda tendrá ambos, la salvación del mar y una prolongación de la vida. ¿Ves en la vida? Si solo alimentamos nuestro vientre y nuestros deseos, ¿qué será de nosotros? Si duermes demasiado, caminas sin pensamientos y solo persigue el placer, sin ser de ninguna utilidad para tu comunidad de tus semejantes, ¿qué será de ti? Si ahora eres una pequeña raíz joven, ¿en qué tipo de árbol te convertirás si vives de esta manera? Encuentra siempre el yin y el yang, la cantidad correcta de sueño, nutrición y utilidad. Disfruta de la vida, pero también tener una ocupación, tener un sentido en tu vida. Fíjate algunas metas y siempre trata de nutrir tu mente y crecer en tu mente para que puedas entender lo que sucede en este universo. Gracias por ver el video.